Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo super video de Naipes de Vicky. Bueno, este es bonito, pero nunca lo he usado, pero ya estoy como maquinando la forma de usarlo. Me da risa y tiene historia. Entré a una librería, no recuerdo, Book Brothers, algo así. Yo quería un Naipes de Karmas, no me acuerdo por qué no lo compré, qué pasó, estaba dañado, no sé. Y vi este y me llamó mucho la atención y lo compré y estaba empacado, o sea, yo no podía ver qué contiene adentro. Normalmente los oráculos son de 50 cartas, este es de 100, pero ya les voy a mostrar por qué me río y por qué no lo he usado aún. Vamos a sacarlo. Es teoría. Introducción a los chakras. ¿Dónde se localizan los chakras? ¿Cómo usar estas cartas? Chakras y aromaterapia. Chakras y piedras. Chakras y yoga. Aquí empieza con el primer chakra y muestra la ubicación. Chakra raíz o muladhara. Lo define. Los conceptos básicos del chakra raíz. El balance. Aceites esenciales. Afirmaciones. Por ejemplo aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy seguro. Más afirmaciones. Afirmaciones. Afirmaciones para el primer chakra. Chakra raíz y piedras. Poces de yoga. Actividades que fortalecen el chakra raíz. Y aquí siguen. Con el segundo. Las mismas. Con el tercer. Así hasta los siete. Entonces me dio risa. Y fue una sorpresa. Esperaba. No sé. Algo distinto. Me da risa. Yo no me las sé todas. No soy chakra máster. Pero por ejemplo. En el curso del sanador álmico. Tengo tres módulos. De chakras. Un módulo. De los siete chakras principales. Otro módulo. Con los veintiún chakras secundarios. Otro módulo. Con los chakras. Transpersonales. Entonces ya lo había hecho. Si la información está buena. Estoy considerando sacar algunas cartas. Dejar unas poquitas. Y tal vez si lo pueda usar. Cuando vaya a hacer una lectura de energía. Alguien más. En tema de chakras. Pero bueno. Esto va a sonar un poquito pedante. Tengo visión áurica. Generalmente me es fácil. Hacerle un diagnóstico de chakras. A las personas. Sin necesidad de sacar las cartas. Pero aún así. Lo voy a tener conmigo otro tiempo. Porque está bonito. Y si llegó a mí. Fue por algo. Seguramente es que no me he dado cuenta. Pero si llegó a mí. Fue por algo. Tengo que interpretar eso. Y bueno. Cuéntame. ¿Qué te están pareciendo? Los videos. De los... No. Todos mis videos. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.